¿Qué tal amigos? Les habla el Dr. Coutinho de la clínica de Medicina Biológica, medicinabiologica.com.mx de la Ciudad de México. Hoy quiero hablar sobre los pensamientos. Hemos platicado que los pensamientos crean la realidad. Los pensamientos se basan según nuestras creencias, valores, emociones, sentimientos. Hemos platicado que los pensamientos salen del inconsciente. Sí, podemos pensar conscientemente. Por ejemplo, uno más uno son dos. Podemos estar pensando en este momento cómo hacer este video. Pero cuando no tenemos conciencia vienen pensamientos y pensamientos repetitivos. Ya sean del futuro o del pasado. Muchos pacientes me dicen, doctor, ¿cómo puedo controlar mis pensamientos? Obviamente no podemos poner nuestra mente en blanco. No podemos evitar estar pensando una y otra vez. Tenemos que hacer lo que les voy a recomendar. Hay pensamientos obsesivos o pensamientos o acciones compulsivas. Entonces, cuando uno está pensando en una cosa pasada o en un pensamiento incongruente o en una canción repetitiva. En fin, ahí tenemos aproximadamente 70 mil pensamientos al día. De tal manera que lo que tenemos que hacer es, como si fuéramos un ser externo a nosotros, observar el pensamiento. Observarlo, simplemente observarlo. Y ver qué emoción me está produciendo ese sentimiento. Acuérdense que las emociones provocan las enfermedades. Y en este caso también las enfermedades mentales. Entonces, un pensamiento obsesivo nos puede llevar a deprimirnos, angustiarnos, tener insomnio, tener obsesiones, tener compulsiones, adicciones, etc. Entonces, si yo estoy pensando en algo que me vino de mi inconsciente, lo voy a observar como algo externo a mí. Y voy a sentir la emoción. Vamos a suponer que terminé con la novia o me corrieron del trabajo o no tengo dinero. Ya no pensando en el futuro o en el pasado. Voy a ver ese sentimiento. Terminé con la novia. ¿Qué me produce? Me produce tristeza, angustia, depresión, miedo. Y voy a tratar de quitar esa emoción, de observarlo y decir en nuestro inconsciente o consciente, ese pensamiento no tiene objeto tenerlo presente. Es decir, poner el pensamiento a un lado, poner la emoción fuera de ese pensamiento y así podremos controlar nuestros pensamientos. Resumen, observarlo como si fuera de lejos y sentir la emoción y tomando conciencia ver que ese pensamiento es una alucinación porque ese pensamiento está en el aquí y el ahora y no existe ni el futuro ni existe el pasado. Si ustedes me vieran que por sentir una culpa del pasado me estoy latigando la espalda, me va a decir que soy un masoquista. Pero si yo estoy pensando en un futuro constantemente, mentalmente, entonces soy un masoquista mental. Para las personas que tienen insomnio cuando están pensando, no sigan con esa secuencia de pensamientos. Simplemente vean, observen su pensamiento y ese pensamiento va a cambiar. Otra cuestión es preguntarle a nuestro inconsciente como si fuéramos otra persona. Cerebro, cuerpo, espíritu, alma o como le quieran llamar, esencia. Y el inconsciente no nos va a contestar, obviamente se va a quedar callado. Y ustedes van a tomar conciencia que ese pensamiento pues es ridículo, no tiene objeto de ser. Y así estaremos más tranquilos, menos ansiosos, menos obsesivos y podemos controlar nuestros pensamientos, descansar en la noche y no tener miedo ni culpa al futuro, ni mucho menos al pasado porque siempre, vuelvo a repetir, vivimos en un presente continuo. No vamos hacia el futuro, vamos al presente continuo, al aquí y al ahora. Muy bien amigos, espero les haya servido este consejo, este video. Les habló el Dr. Coutinho de la técnica de medicina biológica, medicinabiologica.com.mx de la Ciudad de México. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.